El Ayuntamiento ya ha entregado 60.000 tarjetas de movilidad empadronados en la ciudad que lo han solicitado y que desde el 1 de mayo pueden utilizar el transporte público urbano de forma gratuita. Ha sido la propia alcaldesa la que ha entregado esta tarjeta destacando que la gratuidad se aplica también a las líneas de la Junta de Andalucía gracias al convenio existente y poniendo de manifiesto las mejoras en frecuencia, tiempo de espera y calidad del servicio con autobuses de última generación que se ha producido con la nueva concesionaria. De que estas 60.000 tarjetas, si lo tradujéramos en cuánto cuesta un abono mensual, que estamos hablando de 36 euros, estamos dando a los ciudadanos de Marbella empadronados, esos 60.000 ciudadanos, 2,2 millones mensuales. Evidentemente el coste de ese servicio a nivel municipal al ser público es mucho menor y entendemos también que es bueno para los ciudadanos de Marbella que ese dinero lo tengan en su bolsillo. Las mejoras del servicio y su gratuidad con esta iniciativa pionera han multiplicado el número de usuarios. Se ha incrementado el número de viajeros en 1.200.000 viajeros más. O sea, hemos concretamente en este último mes se ha duplicado el número de viajeros. Yo creo que está teniendo una muy muy buena aceptación y queremos seguir mejorando. El equipo de gobierno quiere facilitar que los empadronados también puedan solicitar esta tarjeta de movilidad en los distritos, además de otras iniciativas para que su utilización sea aún más cómoda y con más beneficios. No sea ya incluso necesaria la tarjeta, sino que se pueda tener en el propio teléfono y por lo tanto simplemente acercando el teléfono que sea suficiente y por lo tanto que se incorpore. Queremos que esa tarjeta de movilidad tenga además otras ventajas. Se está trabajando con los aparcamientos para disponer de alguna serie de beneficios para que también el tema de la tarjeta de movilidad pueda tener en los aparcamientos de Marbella y de San Pedro una mejora. La alcaldesa ha insistido en que el objetivo es seguir incrementando la calidad del servicio y propiciar el uso del transporte público, por lo que el Ayuntamiento y Avanza siguen trabajando para mejorar y ampliar las líneas de autobuses existentes.